Estás muerta para mí. Tú y yo terminamos. Ya no queda nada más para nosotras. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida. Pero te diré algo, Jules. Conocerte tiene que ser lo peor de mi puta lista. Ahora vas a llorar. Mierda, ¿quieres llorar? Te amo. No, claro que no. Amas. ¡Que te amen! Te amo. ¡No es cierto! ¡Deja de decirlo! ¡Tú no me amas! ¡Tú me abandonaste! ¿Cuándo te necesitaba? Siento que me vuelvo loca, mamá. ¡Me vuelvo loca! Oye, quiero llevarte al hospital, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo siento. Ahí te ayudarán. Me extraño a papá. Cariño, yo también, mi amor. Yo también. Lo extraño mucho. Lo sé. Yo también. Ay, Dios. Mi amor. Escucha. Hola. Puedo llevarte al hospital. ¿Sí? ¡Sí! ¡Gracias!